Nueve son los deportistas vallecaucanos clasificados a los Olímpicos 2024. Se trata de Jason López, Luis Javier Mosquera, Flor Dennis Ruiz, John Edinson Rodríguez, Kevin Quintero, Gilmar González, Tatiana Rentería, Jorge Enríquez y Manuela Gómez, quienes sueñan con traer a casa una presencia. La meta que nos hemos trazado con nuestra gobernadora Lilian Francisca Toro es tener más de 25 atletas en los Olímpicos en deportes como lucha, pesas, atletismo, esgrima, tiro con arco y canotaje. En cuanto a los Juegos Paralímpicos, la proyección es de tener más de 15 para atletas con su cupo. Y ojalá Dios me permita que sea el primer lugar, porque tengo una meta y pues digamos casi como un reto cuando aquí me refería, ella ha sido dos veces campeón olímpico. El sector paralímpico del Valle ya cuenta con cinco representantes que también sueñan con la gloria. Ellos son John Alexander Hernández, María Paula Barrera, Euclides Grisales, Leidy y Edilson Chica. Las cartas con las que el departamento le seguirá apostando al oro puro.